No podemos permitir que esto siga ocurriendo y pasando en Izmiquilpan. La indiferencia y el olvido de las autoridades sí afecta al pueblo. Los servicios públicos de Izmiquilpan deben ser servicios de calidad y al servicio permanente de la gente. Para que las cosas buenas lleguen a Izmiquilpan, esto, con tu voto, va a cambiar. ¡Gracias por ver el video!